Hola, yo soy Daniel Flores y hoy te voy a enseñar a ponerla nerviosa. Hoy vamos a practicar cómo jugar con las emociones de la persona que nos esté escuchando. Vamos a utilizar este backing track sobre el que toqué al comienzo. Lo que vamos a hacer es buscar las diferentes notas objetivo de cada uno de estos acordes. Y la idea es que lo hagamos juntos al mismo tiempo. Yo toco y ustedes tocan conmigo. En mi página de Patreon van a encontrar este backing track y también el lead sheet con los apuntes de los intervalos que vamos a tocar sobre cada uno de estos acordes. A ver, primero vamos a darle la vuelta a todo el backing track buscando las tónicas. Luego vamos a pasar a buscar las terceras. Si el acorde es mayor, tercera mayor. Si el acorde es menor, tercera menor. Y si esos cuatro, la cuarta. Le damos una vuelta a todo el backing track tocando con las terceras de cada uno de esos acordes. Y luego vamos a ir por las quintas y luego por las séptimas. La gracia de esto es familiarizarnos con la sensación que nos dan los diferentes intervalos sobre cada uno de estos acordes. La tónica y la tercera dan estabilidad, dan tranquilidad, dan calma. Y la quinta y la séptima nos van a generar inestabilidad, nos van a poner un poco nerviosos. Es que antes de empezar quiero que entiendan la importancia de tener el control sobre las emociones. Para que no sean las emociones las que nos controlan a nosotros. Porque como han venido tocando hasta el día de hoy, hasta este video, ha sido algo así. Toco una tercera y me da tranquilidad, ¡ah, qué bonito, qué lindo! Y toco una séptima, ¡ay, me pone nervioso! ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué cosas! Pero ¿qué pasa si aprovechamos que ya sabemos eso y lo volteamos? Ahora es, si quiero hacerte sentir tranquila, cómoda en casa, voy a tocar tónicas o terceras. O si quiero ponerte un poco nerviosa, toco quintas o séptimas. O podemos llevarlo a un nivel psicópata más allá. Si primero te quiero poner nerviosa, para mostrarte que yo mismo te voy a dar tranquilidad, te voy a dar seguridad, voy a tocar primero séptimas y quintas, y luego terceras y tónicas. O sea, yo controlo lo que tú sientes. Tú puedes controlar lo que ella siente. Eso es manipulación subliminal auditiva. Esto no te lo van a enseñar en ningún lado, y ella ni se va a dar cuenta. Pero para lograr eso, primero tenemos que practicar. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Entonces empecemos, vamos a buscar la tónica de cada uno de estos acordes. ¡Gracias! 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 Van a necesitar que la salves Y eso es lo que necesitas ¡ser el héroe! ¡Vamos a las séptimas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces cuando ya dominas ir a cada uno de esos intervalos por separado y tengas el control de cada una de esas sensaciones por separado, ahora puedes empezar a combinarlas. Probemos ahora el combinado, como dicen en el chifa, el aeropuerto. Uy, un chifita puede ser hoy día, domingo de chifa, uy que rico, hace cuánto, ah, son tres meses sin chifa, no seas malo. Ya, pero de premio, pues primero hay que practicar un rato para merecer ese rosito chaufa. A ver, probemos combinando. Música Música Entonces la idea es aprender a controlar el balance para poder darle estabilidad, pero también darle algo de adrenalina. Porque si no, se aburre y te deja de nuevo. Y se va con el TikToker. Bueno, ¿qué les parece este nuevo formato? A mí me parece que está bien divertido, ¿eh? Cogemos un backing, les dejo un ejercicio bien puntual, lo pasamos juntos y luego les dejo el backing para que practiquen toda la semana. Escribanme en los comentarios contándome qué les parece. No olviden que el backing track y el lead sheet lo van a encontrar en mi página de Patreon. Espero que les haya gustado este video, denle like si les gustó. Pero eso es todo, hoy sale un video más. Hoy a las 9 de la noche los llevo de nuevo al estudio para que vean la segunda sesión de composición y producción de mi nueva canción. No olviden que tienen solo hasta el 30 de este mes para concursar por este Pedaltrain 2. Lo único que tienen que hacer es, uno, estar suscritos a mi página de Patreon. Y dos, mandarme una foto de sus pedales tal y como los dispondrían si es que se llevan a este bebé. Y si no te lo llevarás, no importa, porque en julio voy a regalar una Strymon Iridium nuevecito. Suscríbete, que estás teperando. Gracias a todos, yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.